040 sobre Constitución de una Comisión Especial de Igualdad de Oportunidades y de Protección contra la Violencia de Género, formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. La va a presentar doña Inmaculada González Romero. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Es para mí un honor que la primera iniciativa que debato en esta novena legislatura de la Asamblea Regional de Murcia, como diputada del Grupo Parlamentario Popular, sea para defender la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como velar por la prevención, la lucha contra la violencia de género. En definitiva, defender a la mujer. Señorías, presentamos esta mañana, para su debate y aprobación, una moción que pretende aunar, sumar y coordinar el trabajo que desde el Gobierno regional y los diferentes sectores de la región realizan por la igualdad de oportunidades. y contra la violencia de género. Son muchas las acciones que, desde el Gobierno de la Nación y el Gobierno regional, se están desarrollando con el fin de mejorar y prevenir la discriminación de la mujer. Pero entendemos que, desde este Parlamento, se debe de crear una comisión especial que se convierta en un foro de debate de ideas en el que podamos contribuir en la mejora de la igualdad de oportunidades y en la aportación de propuestas para prevenir la violencia de género. Señorías, en los últimos años nuestra sociedad ha avanzado mucho en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero es cierto que aun las mujeres tienen difícil el acceso a una igualdad real y efectiva. La condición familiar y laboral, la brecha salarial, el paro femenino o la violencia de género son algunos problemas que en pleno siglo XXI siguen teniendo las mujeres de nuestra sociedad. Señorías, como sabemos, en la Constitución de 1978 encontramos varias referencias a la igualdad y es en el artículo 14 en el que dice textualmente «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer la discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pero, como sabemos, la igualdad no es una igualdad para muchas mujeres». Desde esta Cámara, con la colaboración de la sociedad civil, tenemos que promocionar y fomentar las condiciones que hagan posible la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, así como la plena participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social. Y todo desde la condición de la capacidad de la mujer, de su saber hacer y no por el simple hecho de ser mujer. Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos en la mujer y entendemos que debe participar en todos los ámbitos de la sociedad por su capacidad y no por una cuota, ni actuar como cremallera. En el Partido Popular siempre se ha creído en la mujer, se le ha defendido y se le ha apoyado. Hemos defendido a la mujer embarazada, a la madre que tiene que trabajar y cuidar a sus hijos, a la mujer que tiene que cuidar a sus mayores, a la mujer que quiere emprender, a la mujer empresaria, a la mujer que crea puestos de trabajo, a la mujer que quiere participar en actividades socioculturales, de ocio, deportivas, a la mujer con discapacidad, a la mujer del ámbito rural, a la mujer que quiere trabajar, a la mujer que cobra menos que un hombre haciendo el mismo trabajo, a la mujer víctima de violencia, a la mujer que necesita de ayuda para prevenir agresiones. Siempre hemos estado junto a ellas y ahora que tanto hemos avanzado, aunque no todo lo que queremos, tenemos que seguir apostando por la igualdad y la no discriminación. El compromiso del Gobierno regional con su presidente, Pedro Antonio Sánchez, por la mujer y la igualdad se ha puesto de manifiesto con la creación de una Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que dirige nuestra compañera Violante Tomás, así como con la creación de una Dirección General de Mujer, por lo que estoy segura que van a trabajar concienciudamente por los derechos de las mujeres. Señorías, permítanme que tome como propias las palabras de Kofiana, cuando decía que la igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo, es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de un buen Gobierno. Si conseguimos esa tan deseada igualdad efectiva, estaremos más cerca de conseguir otros grandes retos para la sociedad. La sociedad nos reclama cambios, pero estos cambios no pueden salir única y exclusivamente de una ley, sino que deben de salir de un cambio de mentalidad, de un cambio en la cultura, de un cambio en la educación, de un cambio de nuestra sociedad en general. El logro de la igualdad de género requiere de la participación de hombres y mujeres de todas las edades. Es responsabilidad de todos. Señorías, seamos valientes y consecuentes y trabajemos por contribuir en ese cambio que nuestra sociedad y las mujeres de nuestra región necesitan. La lucha de las mujeres por la igualdad viene siendo larga y lenta, y queda aún mucho por hacer, porque hasta que haya la más mínima desigualdad o el más mínimo gesto de violencia hacia la mujer, tenemos que seguir trabajando por corregir esos errores. Como decía, hasta que haya el más mínimo rastro de desigualdad, tenemos que luchar en cada uno de nuestros ámbitos para corregirlo. Entendemos que es fundamental la educación y la prevención, educación y prevención que debemos de inculcar a los más jóvenes. El cómo creo que debe de salir de las conclusiones que desde la comisión que hoy crearemos se hagan después de escuchar a los expertos en estos temas. Señorías, en esta Cámara se han dicho en varias ocasiones que se han hecho cosas bien y otras no tan bien. Y con el tema de la igualdad de oportunidades y la lucha contra la violencia de género, en esta Cámara nos debemos exigir más y darle el impulso que estos temas se merecen. Y digo esto porque en la anterior legislatura ya existía una comisión especial para tratar estos temas, comisión que no funcionó todo lo bien que debía. Y por ello, la comisión, que espero que sea aprobada hoy por unanimidad, tiene que nacer con la voluntad de hacer un trabajo serio, riguroso, de calidad. Una comisión que debe convertirse en un foro de debate en el que puedan participar la sociedad civil, expertos, personas que sufren estas desigualdades, colectivos que conocen de primera mano los problemas de las mujeres, los problemas del terrorismo del siglo XXI, la violencia de género. Señorías, con esta comisión tenemos que tener altura de miras y conseguir propuestas de resolución unánimes, ideas, programas, soluciones, propuestas que podamos elevar al Gobierno regional para que las ponga en marcha y podamos sentirnos orgullosos del trabajo que hagamos en este foro. El consenso debe ser la tónica general en estos temas de alta sensibilidad social, donde, más allá de las ideas políticas, debemos trabajar de manera conjunta para hacer efectiva la igualdad que exige una sociedad madura y avanzada. Señorías, les pido el apoyo a esta moción para que podamos poner en marcha esta comisión en la que podamos trabajar contra la discriminación y la violencia de género. Señorías, termino con una cita de Martin Luther King. Podemos haber venido en diferentes barcos, pero ahora estamos todos en el mismo barco. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González Romero. Para la presentación de la enmienda parcial 9.578, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Señora presidenta, señorías, compañeros. Este, para nosotros y para el compañero que lo somos, que les habla, es un asunto de crucial importancia. Y de crucial importancia en lo personal y en lo profesional. Miren, estaba preparando la enmienda y, efectivamente, pues tenemos aquí una cantidad de datos, de encuestas, de estadísticas. Pero he querido, antes de nada, si me da tiempo llegar a las estadísticas, pero he querido, antes de nada, hablarles desde el corazón. Miren, yo soy diez años letrado del 112, abogado de asistencia a las víctimas de violencia doméstica. He visto más de cien casos, bastantes más de cien casos en este periodo en el que he podido, he tenido el privilegio de poder trabajar y poder defender y poder asesorar a víctimas de violencia de género. Perdón, porque hay que diferenciar, hay que diferenciar, la violencia de género es la violencia de hombre contra la mujer actual, que sean pareja actual o que en algún momento hayan sido pareja, tanto pareja legal como pareja de derecho. Y la violencia doméstica, que siempre nos solemos confundir, es violencia en el ámbito familiar, padres contra hijos, hijos contra padres y diferentes. En este caso estamos hablando de la violencia de género. Para las mujeres, a día de hoy, aún denunciar supone un auténtico estigma. Sigue habiendo miedo a la denuncia. Sigue habiendo situación de desamparo, sigue habiendo miedo a la represión. Miren ustedes, en cuanto una mujer decide denunciar, se pone en marcha el protocolo, inmediatamente llaman al 112, este inmediatamente pues llama a psicólogos, llama al abogado que ese día está de guardia y el abogado tiene la obligación de acompañar a la mujer pues a las dependencias policiales o de la guardia civil, depende del lugar donde se haya producido. Y, bueno, pues asesorarla, acompañarla y ayudarle a poner la denuncia, a redactarla y a redactar la orden de protección, que es lo más importante. A partir de ahí pasa por todo un género y suerte de peripecias, dependiendo de si en fin de semana tiene que ir al juzgado de guardia para tener lo que se llama la comparecencia de la orden de protección, para que le pongan al presunto maltratador la orden de protección. Y al día siguiente, cuando pasa día ordinario, pasan al juzgado de violencia sobre la mujer, que se llama. Y, bueno, pues ahí es lo que hablamos, lo que viene a denominarse el juicio rápido. Y el juicio rápido pues es una situación bastante desagradable, que los abogados llamamos de conformidades. Y, si no hay conformidad, pues vuelve a pasar al juzgado de lo penal, donde en último extremo se desarrolla el juicio. Pasan por un auténtico calvario. Muchas veces son señaladas con el dedo y realmente hay que vivir la situación por la que pasan. Con lo cual, esto no es una cuestión baladí, señorías. Realmente debemos creernos, realmente debemos hablar con la mano en el corazón y realmente debemos apostar desde esta cámara claramente y sin ambajes por las mujeres que se encuentran en esta situación absolutamente de desamparo y que supone una auténtica lacra social, moral y jurídica. Miren, ahora ya sí que les hablo de estadísticas, ya casi al final. En la región de Murcia, entre 2013 y 2014, ha habido llamadas al 112 en 2013, 1.633, en 2014, 1.973. Atenciones por violencia de género, en 2013, 2.685, en 2014, 2.897. Asistidas en centros de emergencia, en 2013, 70 mujeres y 62 niños, bueno, y en 2014, 98 mujeres y 102 niños. Los cabis, asistencia en los cabis, los tan importantes cabis, en 2013, 20.461 y en 2014, 21.111. Ordenes de protección, en 2013, 271 y en 2014, 282. En definitiva, por mucho que los políticos hablemos y no paremos de hablar, la conclusión es que las estadísticas están subiendo y no podemos permitirlo. Realmente debemos parar esto ya de una vez. Los políticos debemos dar un paso adelante. Esto no es una cuestión de un titular y mañana olvidarnos del asunto. Esta comisión es absolutamente necesaria. Y ya termino, porque me quedan cuatro o cinco segundos. Tenía muchas más cosas preparadas realmente, pero creo que debía hablar desde el corazón y desde la experiencia vital y personal que yo he vivido durante estos años. Con lo cual, pues obvio, documentaciones que igual son más farragosas. En cualquier caso, nuestra moción en este caso, nuestra enmienda habla de que se acuerde por todos los grupos de esta cámara la constitución de una comisión especial contra la discriminación y violencia de género, que vele por el principio de igualdad de oportunidades y con el fin de impulsar la acción de tanto el Gobierno regional como –y aquí está también uno de los matices– las entidades privadas de la región para conseguir dicho objetivo. En este sentido, y ya termino, vamos a tomarnos esto en serio, vamos a afrontarlo con absoluta lealtad y vamos a conseguir que, cuando nosotros salgamos de aquí, estas estadísticas hayan bajado o hayan llegado, si caben al umbral del cero, que ojalá fuera la comisión. Y eso debe ser nuestro objetivo. Ya sabemos que es muy difícil. Con lo cual, por supuesto, sí absolutamente a la comisión y sí en los términos y en las enmiendas que nosotros hemos presentado. Debemos tomarnos este tema en serio, porque no es una cuestión, como he dicho antes, para ahí. Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Sánchez López. Para la presentación de la enmienda parcial 9601 que formula el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Casalduero. SEÑORA CASALDUERO. SEÑORA CASALDUERO. Gracias, señora presidenta. Señorías, señora González, realmente, escuchándola, una casi llega a creer que su compromiso con la igualdad de género y con la lucha contra la violencia de género es real. Y digo casi porque, desgraciadamente, en este tema, ustedes, el partido al que usted pertenece, no tienen ninguna credibilidad. Señorías, hacer discursos está bien, tener gestos está bien. Esa discriminación positiva que ha aplicado el recién nombrado presidente de la comunidad autónoma a la hora de conformar su Gobierno está bien. Nos gusta y le aplaudimos. Pero, señoras y señores, el compromiso no se demuestra tan solo con gestos. El compromiso se demuestra con acciones y con medidas y con los resultados de esas acciones y esas medidas. Y, en este sentido, señoras y señores del partido que lleva 20 años gobernando esta región se quedan ustedes sin argumentos, porque su trayectoria lo que demuestra es que, sencillamente, esto ni se lo han creído ni se lo creen. Déjenme hacerles una pequeña cronología de lo que han sido tan solo los últimos ocho años de sus Gobiernos en esta materia. En abril del año 2007 aprueban ustedes una Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y contra la Violencia de Género. Una ley que no era una buena ley, una ley imperfecta, una ley que no contaba con el apoyo de los colectivos de mujeres de esta región. Pero hicieron ustedes una ley, todo un gesto. Lo tremendo de este tema es que, a lo largo de todo este tiempo, se han dedicado ustedes a incumplir sistemáticamente esa norma que ustedes mismos cedieron. Pocos meses más tarde, ya en la séptima legislatura, crean ustedes una comisión similar a esta cuya Constitución hoy estamos debatiendo. Otro gesto más, pero avances muy pocos. Ya en el año 2012, octava legislatura, crean ustedes de nuevo una comisión similar, cuando estábamos sufriendo lo peor de la crisis económica que, por cierto, ha tenido y tiene nombre de mujer. Una comisión, y lo ha reconocido la señora ponente de la moción, que sirvió muy poco, porque en esos cuatro años esa comisión se reunió ocho veces. Tres en el año 2012, una en el año 2013, cuatro en el año 2014. Pocas veces parecen para lo que nos estaba cayendo a las mujeres de esta región. ¿O es que acaso se sentían ustedes satisfechos con las políticas que en este sentido estaba haciendo el Gobierno de su mismo signo? Unas políticas que se limitaron a recortar de manera drástica todas las partidas destinadas a luchar por la igualdad de género y contra la violencia de género. Llegaron ustedes incluso a eliminar el Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, ese organismo que ustedes mismos crearon en el año 2002. Y todo esto tiene unas consecuencias, claro que las tiene. Hace escasamente un mes, el Observatorio para la Violencia de Género alertaba de que la Región de Murcia encabezaba el número de denuncias por violencia de género en el primer trimestre del presente año. En definitiva, han perdido ustedes muchos años y, lo que es peor, se los han hecho perder a las mujeres de esta región y a nuestros derechos. Mujeres que, por si fuera poco, también hemos sufrido las consecuencias de un Gobierno del Partido Popular a nivel nacional que se ha ensañado especialmente con las mujeres. Y no lo digo yo, no lo digo yo. Lo dice la Organización de las Naciones Unidas, que el pasado mes de julio, que el pasado día 1 de julio, señor Martínez le hace el informe, porque es muy clarificador, 1 de julio del año 2015, hace 12 días, sacó un informe en el que alertaba del alarmante retroceso de este país en materia de igualdad de género en los últimos cuatro años, gracias al Gobierno del Partido Popular. Bien, hoy traen aquí la constitución de una nueva comisión, por supuesto, nosotros la vamos a apoyar. Nosotros sí que creemos en la necesidad de llevar a cabo estas políticas, pero lo que no estamos dispuestos a hacer es permitir que esta comisión sirva únicamente para callar algunas conciencias o que se quede tan solo en un gesto. Por eso, vamos a volcar todos nuestros esfuerzos en conseguir dar a esa comisión el contenido que sus mayorías absolutas le han venido negando a lo largo de los últimos años, empezando por intentar que el equipo de Gobierno ponga en marcha, cumpla la ley que ellos mismos se dieron, ese artículo 3 que dice que el Consejo de Gobierno tiene que aplicar la perspectiva de género en todas las actuaciones que emprenda o que se hagan verdaderos informes de impacto de género en los presupuestos, informes de verdad. Nuestros siete folios para cubrir expediente que no sirven para nada, firmados, por cierto, por el recién nombrado consejero de Hacienda, informes que sigan para avanzar bien hechos con compromiso, como este elaborado por un Gobierno socialista, por cierto. Hemos presentado esa enmienda de modificación. No tengan miedo, lo ha dicho a lo largo de la presentación de su moción, señora González. La igualdad de oportunidades se puede referir a muchísimas cosas. La igualdad de género engloba la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Igualdad de género, sin miedo. No hay que tener miedo a decir las cosas como se llaman. Súmense, señorías de esta Cámara, a la contundencia con la que los parlamentarios del Grupo Socialista defendemos estas políticas sin la necesidad de aplicarlas. Súmense, especialmente, señoras diputadas del Partido Popular, e intenten convencer a sus reticentes compañeros de escaño. Háganlo por ustedes, por sus hijas, pero también por sus hijos, por toda la sociedad, porque una sociedad más igualitaria será una sociedad más justa y tendrá un mejor y más solidario crecimiento económico. Gracias a todas. Muchas gracias, señora Casalduero. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora García Navarro. Buenos días, señora presidenta. Señorías, antes intervenía mi compañera María y decía que era la primera vez que intervenía en este pleno, igual que yo, y ella estaba triste porque le tocaba hablar sobre la pobreza. A mí hay dos emociones que me embargan en este momento. La alegría de hablar de la mujer por el hecho de ser mujer y estar aquí, que no es fácil ser mujer y llegar en determinadas ocasiones a determinados espacios que han sido vetados hasta ahora, que parece ser que conseguimos llegar en ocasiones a base de esfuerzos políticos, mejorando nuestras políticas. Y la tristeza de que tenga que hablar de la mujer, de las mujeres, porque creo que no es necesario tener que visibilizarnos, puesto que ya existimos. Hablaba antes, inmaculada, de las mujeres tienen. Yo voy a hablar de las mujeres tenemos, porque me considero mujer y me considero también víctima del no ser visible en ocasiones, de la discriminación, del maltrato, porque no solamente es el físico, hay maltrato psicológico que en ocasiones no somos ni conscientes nosotras mismas de que lo estamos sufriendo. Y sí que se han conseguido avances en las últimas décadas. Se han conseguido importantes avances, pero no hay una igualdad real entre hombres y mujeres. Sigue siendo una asignatura pendiente en la sociedad murciana y en todo el país. Se ha avanzado en la defensa de la desigualdad. Hemos conseguido crear un clima de rechazo a la violencia machista, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Corresponsabilidad en los cuidados, masculinización de los puestos directivos y feminización de los puestos subalternos. Lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, la crisis en la región de Murcia tiene rostro de mujer. La tasa de actividad es menor en las mujeres que en los hombres, un 53,7% frente a un 68,4%. Hay casi un 15% menos de mujeres que de hombres en el mercado laboral. Desde el inicio de la crisis, el número de inactivos ha aumentado casi en medio millón de personas y, de ellos, más del 60% son mujeres. Se está expulsando mayoritariamente a la mujer de la vida laboral y devolviéndolas a las casas, donde todavía existe una predominancia femenina en las tareas del hogar y los cuidados. Y quizá el dato más evidente de la desigualdad en la región es que una mujer cobra un 19,3% menos que un hombre realizando el mismo trabajo. Desde que empezó la crisis económica, las políticas de recortes de los servicios básicos de la ciudadanía se han cebado especialmente con la protección social y con aquellos instrumentos públicos que velaban por la igualdad y por avanzar, dejando atrás la discriminación por razones de género. Son muchas las trabas e inconvenientes y, desgraciadamente, a ellas tenemos que sumar a la Administración regional. En días como el de hoy, presentando una nueva comisión especial o el de hace unos días, con el anuncio de una nueva dirección general de mujer, conseguimos una nueva foto. Una nueva pose de los mismos políticos que crearon el Instituto de la Mujer en 2002 y lo suprimieron en 2010. Con esta supresión se renunció realmente a la posibilidad de desarrollar políticas integradas de igualdad y políticas específicas de atención a los problemas de las mujeres, que serían las únicas que podrían corregir la situación de desigualdad existente en nuestra región. Quizá ese instituto no era perfecto y seguía quedando mucho trabajo por hacer, pero consideramos que la existencia de un organismo público y autónomo de cualquier partido político, que su orientación no dependa de ninguna directriz política o de ninguna dirección general, es fundamental para seguir avanzando hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Los mismos políticos que aprobaron la ley para la igualdad entre hombres y mujeres en 2007, para después ignorarla. No se ha puesto en marcha el observatorio de igualdad, justificándolo por la reforma de las Administraciones públicas. En la anterior legislatura no se puso en marcha un plan general de igualdad, como así se establece en la ley. Y en relación al último, se creó una comisión para realizar el proceso de seguimiento y evaluación de dicho plan, pero a día de hoy no existe. Puede ser porque el apoyo técnico a esta comisión recaía sobre el observatorio de igualdad, que aún no se ha puesto en marcha y porque el desaparecido Instituto de la Mujer se encargaba de coordinar el seguimiento y la evaluación de estos programas. Los mismos políticos que aprueban dotaciones presupuestarias dedicadas a la promoción de la mujer y luego recortan hasta más de un 75%. Los mismos que prometen y aprueban el pacto para la promoción del empleo en la región de Murcia y luego le incumplen. Los mismos políticos que plantean hoy la creación de una nueva comisión de igualdad, pero tenían paralizada la comisión de la anterior legislatura. Señora presidenta, señorías, por responsabilidad apoyaremos la creación de esta comisión. Vamos a trabajar en la comisión exigiendo que esta nueva iniciativa no quede en lo que en la mayoría de ocasiones viene siendo un brindis al sol del Partido Popular. Asimismo, decir que creemos necesario que el Gobierno regional proceda a la creación de un organismo independiente que aplique la perspectiva de género de forma transversal, promocionando y fomentando las condiciones que posibiliten la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la Administración pública y el sector privado. Y en aras de seguir trabajando en este sentido, les invito a apoyar la moción que mi grupo parlamentario ha registrado esta misma mañana para que esta cámara inste al Gobierno regional a la inclusión en los presupuestos regionales para el 2016 de una partida específica para la restitución y puesta en marcha del Instituto Regional de la Mujer, así como los del Observatorio de Igualdad. SEÑORA PRESIDENTA. teilweise. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias por ser tan diputados. Para el turno de fijación del texto de la moción por la ponente tiene la palabra la señora González Romero. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora presidenta. Empiezo manifestando el voto a favor de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Desconocía la experiencia del portavoz de Ciudadanos, el señor Sánchez, como abogado del 112. Estoy segura de que su experiencia va a ser muy productiva y provechosa en esta comisión que hoy creamos. Hoy se han dicho aquí cifras escalofriantes sobre violencia de género, cifras que tenemos que estudiar y que tenemos que analizar con expertos para poner sobre la mesa soluciones que sean viables y que realmente den salida a los problemas que tienen muchas mujeres en nuestra región. Señora Casalduero, no le permito que diga en esta tribuna que el Grupo Parlamentario Popular, que el Grupo del Partido Popular no cree en la igualdad de género o en la igualdad de oportunidades o que no cree en las medidas que se ponen en marcha contra la violencia de género. No le permito que aquí se diga que solo su partido está a favor de las mujeres y que trabaja por y para las mujeres, porque es el Grupo Parlamentario Popular, el Partido Popular, el que también le preocupa y le ocupa la igualdad de género, como a usted le gusta llamar, o la igualdad de oportunidades, y luchar y prevenir contra la violencia de género. No le permito que solo pueda levantar la bandera de la igualdad la izquierda, porque el Grupo Parlamentario Popular, mi partido, también está preocupado por este problema social. Señora Casalduero, lo he dicho en mi primera intervención. Mi grupo cree en los valores y en la capacidad de la mujer, y no cree que sea necesaria, por ejemplo, una ley de cuotas, ley de cuotas que crea más desigualdad. A mí, mi partido me ha dado la oportunidad, ha creído en mí, en mi capacidad, para desempeñar un puesto de responsabilidad. Y no he sido maltratada y creo que estoy aquí porque mi partido ha creído en mi capacidad y no simplemente por ser mujer. Me siento alabada que el Grupo Parlamentario Popular, el Partido Popular, crea en las mujeres y no se deje llevar por una ley de cuotas. El informe que ha citado la señora Casalduero, probablemente lo haya elaborado la exministra Viviana Aido, miembro de ONU Mujeres, o, como diría ella, miembra. No sé si nos creeremos esas cifras, porque son cifras de una institución y no las creemos. Pero creo que hay que ser bastante riguroso con estos temas. Señora Casalduero, lo he dicho también en mi primera intervención. La Comisión Especial de Igualdad de Oportunidades y contra la violencia de género que había en la anterior legislatura no funcionó lo bien que debería de haber funcionado y, como espero, que funcione la comisión que hoy creamos. Pero pide información en su grupo a ver cuántas veces su grupo solicitó que esa comisión tan importante se reuniera. Pide información en su grupo parlamentario para ver cuántas veces solicitaron que se llevaran a cabo trabajos en esa comisión especial. Tenemos un Gobierno con seis consejeras. Tenemos un Gobierno que cree en las mujeres, un presidente que ha creído en la capacidad de las mujeres y no en esas cuotas que decía anteriormente. Tenemos un Gobierno que ha dedicado una parcela importante, ha creado una consejería para la familia y la igualdad de oportunidades. También le podemos llamar igualdad de género, igualdad de oportunidades. Yo creo que prácticamente viene a ser lo mismo. Y tenemos un Gobierno que ha creado una dirección general para trabajar por y para las mujeres. Yo creo que tengo que terminar ya mi intervención, sí, por el tiempo que me resta, agradeciendo la aprobación de esta moción que desde el Grupo Parlamentario Popular hemos traído a debate, porque entendemos que es necesario que se cree una comisión especial para que trabaje por la igualdad de las mujeres y que ponga las medidas necesarias para luchar contra la violencia de género. Yo creo que es lo importante que nos pongamos de acuerdo en crear una comisión tan importante en estos temas, en esta legislatura, y que seamos capaces, entre todos los grupos, de darle contenido, trabajo y continuidad durante estos cuatro años de legislatura. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González Romero. A efectos de fijar si se acepta la transacción, sería el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Podemos, en caso de que quieran manifestar la transacción, tal cual el texto. Hay modificación de texto, por lo tanto, es de la demanda. Hay modificación de texto, sí, hay modificación de texto. Solo he aceptado, solo he entendido que solo había aceptado la de Ciudadanos, por tanto, procede por parte del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario de Podemos. En este caso, tendría la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Casalduero. Sí, gracias, señora presidenta. Señorías, bueno, nosotros vamos a apoyar la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, independientemente de que no hayan aceptado nuestras propuestas, pero ya hemos dicho con anterioridad que nuestro objetivo va a ser dotar esa comisión del contenido que hasta ahora se le ha negado. Pero me tiene que permitir, señora González, que le recuerde que ustedes han perdido la mayoría absoluta. Así que usted no me tiene que permitir o dejar de permitir que diga yo algo en esta cámara, que sea esa mesa la que me diga a mí lo que puedo o no puedo decir. Gracias, señorías. SEÑORA PRESIDENTA. Señora, por favor, damos por zanjada la intervención de la portavoz del Grupo Socialista. Y, por favor, tiene la palabra la señora García Navarro. Señora García Navarro. Bien. Necesitamos, por favor, que sea en un micrófono porque se graba la sesión y le recuerdo que es para fijar que necesitamos que intervenga usted en un micrófono porque se graba y le recuerdo que es para fijar el texto definitivo, si aceptan o no el texto propuesto. SEÑORA GENERAL CREARLO. Pues, como apoyamos la creación de la comisión, si el grupo que ha presentado la moción acepta la enmienda, que no entendía yo como tal la enmienda que presentaba Ciudadanos, pues no nos queda otra que aceptarla, porque lo que nos importa es la creación y la puesta en marcha de esa comisión. Nada más. SEÑORA GENERAL CREARLO. Muy bien. Muchas gracias. Y la proponente de la moción tiene un turno para cerrar el debate. El texto final entendemos entonces que es el que ha presentado Ciudadanos. ¿Entendido? Muy bien. Pues procedemos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Entiendo que también se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pues no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.